Algo que se me hizo también bien punk, que hiciste, es que sacaste un Tiny Desk embarazada. ¡Oh, sí! ¿Cómo fue eso? Hoy me costó mucho. Me costó mucho porque ya tenía la panza muy grande y me costaba respirar. Entonces, como que ya no podía cantar igual, pero yo quería tener el Tiny Desk embarazada. Podría haber esperado un par de meses y haberlo hecho después, pero a mí me parecía súper bonito hacerlo en ese momento porque iba a quedar el recuerdo de que estaba ahí mi bebé y que mi voz era una voz distinta, que me costó y todo, pero yo quería hacerlo. Pero sí fue difícil. Sí, me imagino. Y aparte lo difícil del Tiny Desk, la dificultad es que, o sea, es de una, es como, no puedes cortar, son las tres o cuatro canciones como seguiditas. ¿Y qué pasa si hay errores? ¿No te dan chance de, bueno, sabes qué, esto lo volvemos a grabar? ¿Hay un espacio o el formato es fuerte? No, el formato viene exclusivamente y te manda como las pautas de todo como tiene que ser y tiene que ser como las canciones todas de una. Sin cortes. Sin cortes, sin edición. No hay chance de edición tampoco de nada porque tú ves el video, empieza y así termina todo. Sí, sí, sí. Y como es acústico, todo se mete por los micrófonos de los demás, entonces como que no puedes hacer como trampa, por así decirlo. ¿Qué digo? Siempre se puede, pero justo el chiste era no hacerla, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues sí, ese era el chiste. Pero me imagino que te gusta también ese formato a ti, ¿no? A mí me encanta. Tengo que entendió que grabaste un disco sin Overdobin, se llama. Sí. ¿El disco Norma? El Norma, justamente. Justamente el Norma, yo quise grabarlo así. O sea, quería como el desafío de hacer un disco a la vieja escuela en una toma, ¿no? Todos. Entonces. Una toma cada canción. Exacto. Todos los instrumentos tocando. Al mismo tiempo. Sí, eso es una locura también, ¿no? Sí. O sea, y aparte, antes se hacía así porque no había la tecnología. Sí. Y hoy tenemos, como podemos hacer un disco en nuestra casa, ¿no? Casi que con el teléfono. Pero yo quería hacerlo como así, quería vivir esa experiencia. Y me costó encontrar un productor que se aventara al, como… El hall. Sí, porque era como, oh, no, como en una toma y… Que no, 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 mucha gente no le entusiasmó tanto la idea. Y me encontré con Omar Rodríguez, que fue el productor del álbum. Omar Rodríguez de Marse Volta. Ok. Y él dijo, me encanta la idea. Así se emocionó un chingo. Y bueno, y lo hicimos. Lo grabamos en Capital. Ok. En los estudios ahí en Los Ángeles. Sí, este estudio emblemático en Los Ángeles, que es como una torre, ¿no? Súper emblemático. De hecho, hay un lugar ahí en el estudio, donde está marcado, donde se paraba Frank Sinatra a grabar, ¿no? Y bueno, grabaron Beatles ahí y todo. Y entonces es bien emocionante, porque es como un estudio muy emblemático, en donde se hacían discos en una toma. Sí. Y entonces nosotros así como, ok, vamos a hacer un disco aquí en una toma. Y en cinta, además. Sí. Entonces, ensayamos para estar amarradito. De hecho, el álbum se escucha... O sea, eso le agrega más riesgo, porque si pierdes, si la toma, pues ya la cinta ya te la jodes, ¿no? Claro. O sea, tienes que... Gastas más cintas, ¿no? Sí. Y cada vez son más difíciles de conseguir las cintas. Las cintas. Hace poquito estaba hablando con Chetes, justamente, y hablaba sobre él. Él también es como muy artesano y le gusta grabar toda la cinta y me contaba el problema que era conseguir las cintas ahora, porque decía que había dos proveedores actuales, pero como que manchaban mucho la, no sé si la aguja o no sé cómo se registra. Y se escucha como un pedo, pero él también defendía mucho la artesanía detrás de ese proceso. Sí, hay como un regreso a esto, a estas formas de... de hecho, bueno, aquí el vinilo. El vinilo, muchas gracias, que es el de seis, ¿no? Sí, ese es el del disco seis. Y como que hay una tendencia a buscar un poco esta cosa romántica también, la artesanía. No sé, a mí, yo soy muy... como nacía en otra época, digo yo, me gusta mucho como el sonido viejito, entonces quise grabar el álbum. Me gusta mucho también, por ejemplo, como suenan los vinilos, porque siento que el máster del vinilo no es el mismo que el del digital, entonces se escucha diferente, tienes como más matices. Hoy la música está toda súper comprimida, entonces todo está así como arriba, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y para agregarle como el romanticismo, hicimos el álbum en una toma, estuvimos ensayando cuatro días de ensayo, como de corrido, y ese día llegamos al estudio, hicimos una toma, o sea, las diez canciones de corrido en la mañana. ¿Cuántos músicos eran? Éramos, no sé, que diez, doce, no sé, éramos bastante, no sé cuánto. La sección eran como cinco, seis, dos percusiones, no, tres percusiones, bajo, dos coros, no sé, éramos bastante. Y luego me imagino que lo hace más difícil porque nunca habías tocado esas canciones, nunca las habías cantado, eran canciones nuevas. O sea, fue un empezar primero a acostumbrarte a la canción, porque me imagino que cuando las grabas tienes ese colchón de decir, bueno, ya que las estoy escuchando, les mueves a ciertas cosas, la mezclas de una forma distinta, le agregas otro layer, algo así. No, o a veces, por ejemplo, la canto tres, cuatro veces y agarro el verso de uno y el coro de otro, ¿no? Porque me quedó mejor como esto y lo junto y hago un Frankenstein ahí. Sí, se hacen como árboles donde tienes varias alternativas de cada uno. Exacto, y tienes alternativas, pero claro, al ser en una toma no puedes hacer eso y ya, o sea, es como, así quedó. Y aparte, o sea, como estábamos todos en el mismo lugar, que eso es otra cosa, en mi micrófono se metía la trompeta, ¿sabes? Entonces, es como que no puedes hacer, eso es Frankenstein, ¿no? Tienes que, así quedó. Y sí, a mí me pasa que lo escucho y hay cosas en mi voz que digo, oye, ahí como que no me gustó tanto, o de repente se oye algún que otro instrumento no tan preciso porque hoy la música toda se superedita, o sea, tú grabas. Exactamente, claro. Entonces se graba una batería y después así todo está como súper perfecto, ¿no? Y en este disco no, o sea, hay cosas que se mueven todo el tiempo, pero justo eso era lo que yo buscaba tener, ¿no? Ese sonido en el álbum. Que es una locura que hayamos llegado a este punto, ¿no? O sea, ese punto de decir, no quiero algo tan perfecto, o sea, no quiero ser un robot. Sí, al revés, ¿no? O sea, quiero, eso es una locura porque el pintar con brocha se vuelve, en un mundo de pixeles, un acto de rebeldía, o sea, es distinto. Quieres, busques esas imperfecciones, adrede para, de cierta manera, encontrar una humanidad en el arte, ¿no? Sí, o sea, yo no creo que no exista la humanidad tampoco en las máquinas, ¿eh? O sea, yo creo que está bien también, como utilizar, todos los medios y todas las formas, pero en este momento de mi vida, bueno, en ese momento, yo era lo que estaba buscando, ¿no? Como esa no perfección, como el error humano, como que se moviera, que tuviera diferentes volúmenes. Sí, me imagino también que era una sublevación al nombre Norma, ¿no? O sea, iba en torno a romper eso. Totalmente, sí. Uy, no lo había pensado, sí es cierto. Sí, de hecho, sí. Pero, por ejemplo, hoy estoy como en un mood mucho más tecnológico y tengo ganas de hacer como todo lo contrario. Quiero como así usar mucho las máquinas, tengo ganas de hacer música electrónica, no sé. O sea, para mí como que todo lo, es como usar la paleta de opciones que tienes para crear algo. Y en ese momento estaba como muy en ese mood. Y después de eso, dijiste, esa fue la única vez que lo voy a hacer y los siguientes, ¿te quedaste con ciertos elementos de que aprendiste ahí o cómo fueron tus próximos discos de grabación? Sí, bueno, un poco... ¿De ahí cuál sigue? El 6, ¿no? De ahí sigue el 6, que es este álbum. Y sí, un poco de las dos cosas. O sea, un poco de todo. Porque, por ejemplo, me acuerdo que para el disco 6 lo grabamos en mi casa también. Fue como medio de la pandemia. Ok. Y de pronto, una guitarra que estaba como practicando Sebastián, y esa es como la que quedó mejor, ¿no? Y esa se quedó completa. No la que intentamos grabar como más perfecto, no sé. Ok. O sea, estaban grabando una guitarra nada más para... Sí. ¿A qué te refieres? O sea, nada más para probar el sonido. Exacto. Y les gustó más que las que... O sea, sí, esas cosas pasan, ¿no? De hecho, pasa mucho que la maqueta muchas veces es mucho mejor que el álbum. Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa muchas veces que he tomado como o baterías o voces que eran de la maqueta y las termino usando para el disco porque tienen una magia o algo que no... no sé. Que se pierde en la sobreproducción, ¿no? Que se pierde en la sobreproducción o también un poco el... como el nervio o el estrés de buscar como esta perfección o que quede bien o porque sabes que es el disco y como es el disco ya tiene que quedar como chingón, perfecto, ¿no? Sí. Entonces, sí, muchas veces he usado... también hay una rola, no me acuerdo cuál es, que tiene un solo de guitarra. La maqueta era mucho mejor el de la maqueta que el... creo que era Chilango Blues, una canción como suelta. Y, bueno, quedó mejor el solo de la maqueta que el de la grabación. Sí, pasa muchas veces porque hay... y pasa, por ejemplo, con los primeros bosquejos. Este... por ejemplo, yo que cuando escribo algo, como que la idea inicial muchas veces tiene una crudeza que si le le doy tú y le hago un capítulo ahora como que se pierde. Entonces, a mí me gusta quedarme con ese primer bosquejo para compararlo con el producto final y ver si se respeta esa esencia cruda que tenía la idea de alguna manera. Porque a veces te olvida, te pierdes mucho en pulir la forma que el fondo se empieza a diluir, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, a mí me gusta mucho... a veces me funciona y otras no. Por ejemplo, cuando pinto también voy directo sobre el lienzo y ahí... Y a veces me encanta el resultado... no hago un boceto. Ya, generalmente hacen con un lápiz antes de pintarlo. Claro, pero no hago un boceto en un cuaderno de bocetos, sino que voy directamente sobre el lienzo a tirar la idea, ¿no? A trazar la idea. Y por lo general me gusta como ir directamente. Y otras veces siento que sí necesito como desarrollar más una idea. Como que depende mucho del mundo. O sea, te digo que yo como que no estoy casada con una forma de crear. A veces me parece que está súper bien en los álbumes súper editar, poner muchos filtros, editar un montón, poner más elementos o a veces quitar muchos elementos o dejar la voz de la maqueta o no sé. Es como de sensación también. También de intencionalidad, ¿no? De cierta manera... Dejar que la idea dicte. O sea, tampoco encerrarte en tu manera libre de hacer las cosas, sino que ser incluso flexible en lo que puedes... Yo creo que eso es bien importante. Como que no importa... No hay como una fórmula. Y eso es lo bonito también porque todo el tiempo siento que como que me sorprendo. Como que aprendo, aprendo, aprendo. Aunque tenga una forma de trabajar, de repente esa no me funcionó y se me movió todo. Sí. Y encontré otro camino que me funciona para esa canción o para ese disco o para ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!